En tu nuevo programa Impacto Musical Chihuahua ¿Qué tal? Muy buen día para todos ustedes Estamos aquí de clase en esa hora porque anunciamos el nuevo programa musical de mayor impacto en Chihuahua precisamente se llama Impacto Musical Aquí les vamos a compartir con todos ustedes los grupos, los cantantes chihuahuenses de moda y también emergentes, todos aquellos entusiastos de la música como lo son ustedes, van a disfrutar de un repertorio hermosísimo Impacto Musical Chihuahua